¡Hey, hey, gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial. Y bueno, chicos, estamos de nuevo con Tombi 2. Y como os dije, vamos a darle a la vagoneta nueva. Creo que esta ya es la vagoneta nueva. No, no estoy muy seguro. No tiene pinta, ¿verdad? Voy a hacer un intento. Pero creo que esta no es la vagoneta nueva. Creo que me dejaba algo por hacer. O sea, en teoría, no sé si acordáis, en el último episodio hicimos la vagoneta nueva y dijeron, ¡oh, Dios mío! Vale, frena con bla, bla, bla. Vale, vale. Tira alí. A ver. ¡Ay, tengo una! Vale, bien. Me faltan dos. Que la última vez ya cogí tres. O sea, ya cogí dos. Lo que pasa es que no tengo ni puta idea de dónde están. O sea, no me acuerdo. ¡Vamos, Tombi! Oye, 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 oye. No, esta es la misma vagoneta de la otra vez, ¿eh? Pues me he dejado algo por hacer. ¡Ah, que descarrilamos! ¡Ay! Creo que por aquí había alguna que me dejé. Es posible en una de estas curvas. ¿Es posible? Yo creo que sí, ¿no? Ahora lo veremos. O sea, está en la lenta, pero segurísimo. ¡Venga! ¿Pero qué dices? ¡Y he pasado por delante! ¡Qué falso! ¡Por Dios! ¡Qué falso! ¡Me cago en todo! Eso ha sido muy falso, loco. Pero muy mucho. ¡Ah, mira! ¡Uy, me he caído! ¡Ah, you fail! Intentar otra vez. ¡No! Quiero ir a la ciudad minera. Que me he dejado algo. ¡Joder, tío! Yo creía que iba a estar ya la carreta, tronco. Pero no. Le he leído un pelín. Que sí, que sí. Bueno, déjame. Déjame en paz. Odio las animaciones. Que no puedo cortar. Vale. Se buguea. Ahí por un milisegundo. ¡Dice el juego! Y le he dado un pequeño hipus. A ver. Por aquí. Es que ya me he hecho los caminos de memoria. Tampoco es que sea muy difícil. A ver. Por ahí. Creo que con la bolsa que nos dieron. La otra vez. Es para matar a los cerdiablos. O sea, el cerdiablo de fuego. Que creo que está, si no me equivoco, en esa área ahí detrás. Pero, ni puta idea cómo llegar hasta él. Y he venido aquí por dos motivos. Uno. Este es el restaurante. No. Se me ha ido un poco la pizza. A ver. Aquí, ¿verdad? Oh, mira más. Mierda de esta. Tú, señorito. ¿Me cocina cosas? Que sí, que sí, pero... Si eres invisible, prueba esto. Haz un bocadillo pescado en el pueblo de pescadores. Pídele detalles a... Ah, que me lo tienen que decir la gente de la... Ah, vale. Eh, bocadillo patatas. ¿Y quién me hace bocadillo patatas? Quiero hacer bocatas. Espera. Puede ser que tenga que venir aquí y decirte... Oh. Hazme un filete. ¿Sí? Bien. Tengo algún signo de la receta, señores. Ah, sí, 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 sí. A ver. ¿Qué me has dado? Bocadillo de filete. Perfecto. Que sí, que sí. Pues anda, que no tengo aquí cosas para darte. A ver. Esto te lo puedo... No tengo pescado del seco. Bueno, voy a darle este otra vez. Para tener los dos. Me gustaría poder cortar esta mierda. O sea, las animaciones y tal, pero... No. Me dicen que me joda un rato. Con amor y tal, eh. Sin mal rollo. Vale. Y con el pescadito puedo hacer... Ah, vale. No lo recoge. Ah, vale. Vale, ya lo haré. No me voy a ir ahora por él. No me acordaba. El pescado lo dejé allí secándose. Me acabo de acordar ahora. Lo dejé secándose. Pero se me ha olvidado ir a recogerlo. Y vengo aquí a preguntar porque uno de estos era el de las vagonetas que hacía bla, 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 vagonetas, bla, 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 mierda. Creo que eras tú. No, tío. ¿Quién me ha hablado de las vagonetas? ¡Dad de mi vagoneta, cabrones! ¿No? ¿No? Pues nada. Que os follen. Hoy vamos a avanzar. Que ya en el episodio anterior estuve aquí haciendo un montón de mierdas. Ya me pondré a buscar si es una tontería, seguro. El audio. Le da un ictus al juego. Solo una helada. Mira qué bajo. Mira qué frío. Mira a los quemajos. Hola. Nunca te había visto por aquí. Este es el rancho Kujara. O lo que queda de él. Ahora es solo tierra muy fría a causa de los ser diablos. Así que estoy viviendo en la cabaña Kujara, en la cima. Te vas a helar si te quedas ahí quieto. Me estás diciendo que me voy a helar, pero... ¿Y tú? ¿Estás bien? ¡Mira! Que tiene un traje súper cuco. Este traje de ardilla voladora está hecho de la piel de los Kujara de este rancho. Es muy calentito. Pero este es mi preferido. Así que no te lo pienso dar. Una cosa más importante, Ima. ¿Cómo se llega a la cima? ¿Habéis oído hablar del martillo de fuego? ¿El martillo de fuego? Tom B tiene un martillo normal. Pero... El audio bugeado. Pero un martillo normal no sirve. Puedes pedirle a Coma que te explique los detalles. Debería encontrarse junto a la roca grande de hielo que vas a escalar. Y... Y ándate con ojo. Si no me equivoco, nos congelamos. Si me quedo mucho tiempo quieto. Revienta esto. Los hechizos causan hielo y nieve. Así que cuidado. Está todo un poco bugeado. Me lo parece a mí. Ay, 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 ay. Una luciérnaguita. Le hicieron haga de nieve. What the fuck? ¿Qué es eso? Ay. ¿Qué son? ¿Qué son las mierdas estas? Mira, se ha bugeado. Se ha bugeado. Ay, qué bueno. Va, Tom B. Hijo mío, sube. Está, está. Estoy muy bugeado, loco. Lo he visto. Esa chimenea cubierta de nieve. He visto a Papá Noel meterse por... De veras, lo he visto. Madre mía. Lo he visto. Claro, le puedo dar, ¿verdad? O sí. No. No, no. No, no. Había una luciérnaga. Mierda. ¿Papá Noel? Hola, Papá Noel. Papá Noel, de verdad. Malo, malo. ¿Qué? Oh, perdóname. Estaba perdido en mis pensamientos. Pasa algo raro. Pareces preocupado. Oh, creo que has estado escuchándome. Me da mucha vergüenza contártelo. Creo que he perdido el saco grande por aquí, Fer. Ese saco es muy importante. Sin él no puedo trabajar. Se bugea. Mucho. ¿Un saco grande? No te preocupes. Tommy, vamos a buscarlo. Aquí la peña ni me pregunta. O sea... Tú, a buscarlo. Puta. Pues nada. ¿Por qué? Porque al señor le sale de los huevos. Y si no quiero buscar el saco grande... Ah, está ahí, está ahí. Ven aquí, ven aquí, luciernaguita. No, se me ha ido. Espero poder cogerla después. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me coge? La mía está... Está este sitio muy bugeado, chicos, eh. Pero mucho. ¡Oh! ¿Qué coño era eso? ¡Anda! Cofre. Una patata. Pues nada. ¿Por qué hay tantas cosas que se van volando, loco? Ven aquí, señorito. Hace frío. Hace mucho frío sin el traje de ardilla voladora. ¿Qué estás haciendo? Eh, chico. ¿Te apetece jugar conmigo? ¿Qué es lo que quieres? ¡Ay! ¡Ey, chico! ¿Te apetece jugar conmigo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! No creo que lo encuentres. ¡Qué pervertido, por Dios! ¿Quieres jugar conmigo? Escondió mi diario. Si encuentras todavía algo que te gustará. Ah, vale. Se ha quedado ahí arriba el... Vale, a ver, dáte la vuelta, dáte la vuelta, tombi. Ponía la misión en la favorita, los cuchara. Así que intuyo... ...que para algo me servirá. ¡Uh! Está más alto aún. ¡Venga, a ver, a bugs, bugs! Vale, aquí va a haber un bicho. ¡Madre mía! ¿Va la faz acá? ¿Que hay un palo? Pues me acabo de entrar. Ya está, está muy bugueado. Está muy bugueado esto. ¿Eres un viajero? Lo siento, pero... No puedes derretir un trozo tan grande de hielo sin un martillo de fuego. Pero nadie ha podido encontrarlo. Pero he oído que un gran cerdo glacial puede estar escondido dentro. Ya está, eso es todo lo que me dices. Ah, mira, ahora sí veo. Ah, vale, ya hay otro palo. Yo decía, ¿cómo coño subo ahí? ¡Venga, venga! ¡No, no, no! Soy yo... Soy un poco tonto yo también. ¡Ay! ¡Madre mía! Esto es jugar en modo jade, ¿eh? No, pajarete. ¡No, no! ¡No, no! Ahí está esa mierda. ¿Y aquí hay algo? ¡Uuuh! Melocotón de montaña. Vale. Para algo servirá. Vale, hay mucha mierda que buscar. ¡Ay, ay, ay, ay! No, ven aquí, ven aquí. ¡Ven aquí, Lucien, mega! ¡No! Vale, por lo que veo van saliendo de la nieve. Madre mía. Por favor, juego. No revientes. Vale, pues habrá que ir por aquí abajo. No, no tiene mucha pinta. No, ¿verdad? No, no tiene mucha pinta. ¡Qué pinta el juego! No, no quiero guardar. Quiero continuar. ¡Ay, otra! No tengo que volver a empezar. Espero que no. A ver. Cuidado con el gran pájaro que otra. Pronto invadirá su hábitat con nuestros... Bla, bla, bla. Pues... ¿Por dónde coño es? Ah, mira, ahí... Ah, espera, lo he visto, lo he visto. Otra... Vale, vale, lo he visto, lo he visto. ¡Ah, déjame, déjame! Bueno, creo que lo he visto. Por aquí... ¡Ay! Ven aquí, ven aquí, Lucir, maguita. Vale, te tengo, perfecto. ¡No, no! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta! Mira qué buggeado está esto, loco. Vale, por aquí puedo girar, ¿verdad? Aquí. ¿Eh, amigo? No, 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 no. ¡Ah! Ahí. Ahora le pego a esto. ¿Es el saco grande de ese hombre? ¡Sí! ¡Perfecto! Vale. Vamos resolviendo esto poco a poco. Bugs, bugs. Bugs para ti. Bugs para mí. En los bugs te harán feliz. Bugs para ti. Bugs para mí. ¡Uf! Me encanta cómo saluda esta. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? ¿Chico? ¿Qué? Sí, lo tengo yo. ¡Oh! Chico, esa bolsa. ¡Es tuya, nene! La he encontrado aquí cerca. ¿Cómo que la has encontrado? Puta, lo encontro yo. Estaba por aquí. Bueno, muchas gracias. Toma tu mierda, saco. Vale. ¿Qué me das? Dame, dame algo. ¿Puedo seguir mi cam... Pero dame algo. ¡Oh, Dios! Todo está congelado. Me tiene que dar o el martillo o el traje. Algo necesitaré. Eh, mira el martillo, el martillo. Le voy a hacer fupish. ¡Mira! The fucking boss. Me has salvado la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, neno. Coge esto, haz el favor. Se llama martillo de fuego. Como puedes ver, es un martillo que tiene el poder del fuego. ¡Oh, jamás lo habría adivinado! ¡Turururú! ¿Tiene una moto voladora con un cerdo? ¿Tú no ibas en reno, hijo de puta? Cuando dejes la chimenea y subas por la escalera, verás un trozo grande de hielo con el que puedes probar el martillo. Ok. Ten cuidado. Puede que haya un... Vale, vale. Vamos, vamos. ¡Vamos, primo! Bueno, espero que nos volvamos a encontrar. Adiós. ¡Oh! De color fucsia. Super cookie. Se acaba de ir volando. Me pregunto quién será. Bueno, la gente que está por fuera acaba de ver un viejo volando en una bici. Mágica. Agárate. Vale, esto es por... Eso no son puertas, ¿verdad? Vale, subimos. Y vamos a esto y lo hacemos... ¡Hayuken! ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma! Ah, espera. Creo que eso sé cómo es. Yo quiero... Hay un cerdo. Me quiero meter por ahí. Me quiero meter por ahí. Ay, necesito algún bicho. Ah, ya vale. Ya sé. Ya lo tengo, ya lo tengo. ¡Uy! ¡Luciérnago! No. He comido dos penes. Bueno, ¿qué me dices tú? ¡Uu! ¡Guau! ¡Qué herramienta más potente! ¡Ha derretido ese pedazo de cerdo glacial en un plis plas! ¡Por fin! ¡Por! Tío, déjame... ¡Ay, aquí hay más! ¡No! ¿Por qué soy tan malo? ¡Por Dios! ¡Que alguien le pegue! Yo creo que si cogemos el... ¡Coño, otro! ¡Uy! ¿Pero dónde lo metemos? ¡Ah, vale! ¡Ay! ¡Que viene a por mí, güey! ¡Guy! ¡Vale, vale! Pues nada. ¡Avancemos! ¡Sin temor alguno! ¡Por con las luciérnaguitas, eh! Pensaba que habría pocas, pero mira. Se está petado. ¡Llevan los palos invisibles! Me voy a enamorar de los bugs. Ahí hay una casa de esa de los minis. ¡Vamos, tombi, sube! ¡Oh, una patatuela! ¡Y una puerta! Pegatina de fantasma. ¡Ay, otra! ¡Se había abierto otra luciérnaga! ¿Por qué salís de la nada, putas? ¡Oh! Contadme vuestros problemas que voy a tener que solucionar. ¿Qué te pasa, chico? ¿Necesitas algo? Pues... No estaría mal un traje de sus ardillas. ¿Cómo funciona este ascensor? Pues fíjate en esto. Parece que se ha quedado sin potencia. Se ha quedado, ha dicho. Ha dicho se ha quedado. Me lo ha parecido a mí. Sí. Los Kujara le suministran la potencia, pero... Últimamente no le llega. A esta velocidad no creo que suba el ascensor. Tienen explotados a los animales ahí para subir cargas pesadas y humanos. Tendré que avisar a Greenpeace. Si se le alimenta con su melocotón de montaña preferido que está en la nieve, se sentirá mejor. ¡Hey! Yo tengo uno. ¡Oh, qué felices! Mi pregunta es, ¿no deberían andar los dos en la misma dirección? ¿Cómo ahora? Oh, a propósito. Sentirás más frío en la cima que aquí. Sin traje de ardilla voladora, te congelarás en un segundo. Bien, gracias por el aviso. Se mueve. Gracias. Ahora la cabina que une la cima con el bosque puede acabarse de una vez. ¿Me voy a congelar? Si vas por aquí. Uy, dame un traje, ¿no? De esos chulos que tenéis. Si vas a la cima, deberías llevarte... Nada. ¡Sos papusis! Mira, ahora hay con ascensores y todo. Porque en este mundo utilizan... Explotan a los animales para todo. ¡Ay, qué musiquita más cuca! Oh, nos volvemos a encontrar. Kainen, ¿qué te ha pasado? ¿Qué haces aquí? Para un viajero fatigado, los manantiales sientan bien. Pero en este caso... Ya no queda agua caliente. ¿Está bien bañador de pie? Se buguea todo. Yo creo que tenía un cubo de agua. No sé para qué coño sirve esto. No sé si me traje un cubo. Cubo con agua caliente. ¿Servirá? Sí. Vale. O sea, vale. Ah, que te la tengo que traer yo. O sea... ¡El viejo! ¡Qué cachondo el cabronazo! Pues necesito un traje de esos. O sea, tengo que ir a buscar agua caliente para el cabrón este. Y tengo que ver cómo coño conseguir un traje que lo tengo que conseguir aquí abajo, ¿verdad? Vale, no me dicen nada nuevo. Pues... Patatas de gratis. Ahí arriba hay un esto, lo he visto. Vale, voy a intentar... Voy a intentar una cosa. A ver si funciona. Y... Pero de todas formas ya lo vamos a ir dejando por aquí, chicos. Vale, yo quiero que venga... Vale, si uno de estos pájaros... Exacto, exacto. Ven. No, 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 no. Ven aquí, mierda, pájaro. Vale, ven, ven. Vuelve a lanzar. Ven aquí. ¡Te desafío! No me hagas ir a buscarte. Que va a ser peor. Ven por las buenas. Es que me tiene que atacar el pájaro. Bien. Este exacto. Vale. Por ahí no. Por el de arriba. Es que estoy seguro que puedo meter a uno de los pájaros por los huecos esos. No me preguntes por qué, pero ese hueco tiene pinta de pájaro. Voy a intentarlo una vez más. Si es que quedan pájaros. Vale, tú, pájaro. Ataca. Aquí. ¡Ay, que me caigo! Torres bala mucho. No quiero lanzarte, pájaro. Pero no me dejas más remedio. Voy a echar un último vistazo, pero... No sé qué me puedo estar dejando. La verdad. Todo bugueado. Sonido bugueado. La pantalla bugueada. No, 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 no. No, 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 tío. No, tío. Tendré que subir por... A ver. Bugs, please. Vale, a ver. No. No, no, no. Pero salta, vale. Ah, mira, ahí hay como... Vale, vale. Ahí hay algo. Pues sinceramente... No tengo ni puta idea que tengo que hacer ahora mismo, chicos. Yo supongo que habrá que una de dos o subir ahí arriba. O traerle al kain en este agua para que deje de dar por culo. Lo que es evidente es que por el hielo me resbalo. Que seguramente en cuanto coja la mierda esa de agua caliente... Me deje de resbalar. Así que voy a hacer... Un intento de una cosa. A ver si sale. Y lo voy a dejar simplemente. Hemos visto la primera zona de la tierra de los bugs. Ahora debería venir el pájaro. ¡No! ¡No! ¡Le he pegado una hostia! ¡No! Pues nada. Eso no funciona. Probemos el otro. Vale. Sube. ¡Ay! Esto que tenga que coger impulso. Todo súper ralentizado. ¡Venga, tombi! ¡Tú puedes! Tira para allá. ¿Por qué coño he subido aquí? ¿Por qué coño se me ha puesto la bola? ¡Uy! ¡Que te caes! Vale. Entonces el plan es... Nos metemos por aquí. Venimos aquí. Vale. Esto ahora se girará la cámara otra vez. Venimos aquí. Vale. Pues nada. Ni puta idea. Lo vamos a dejar por aquí, chicos. Y... Y a ver. Volveré en el siguiente episodio con agua. Miraré a ver lo de la vagoneta. Y a ver cómo seguir. Así que... Nada, chicos. Un placer y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!